Seguimos en Café y Té. Ya la semana pasada tuvimos nuestro espacio para hablar de Klint, ese pintor austriaco que nos dejó embobada porque marcó una etapa, una época en la pintura, en los dorados. Y como tiene tanta historia que contar, hemos dejado una segunda parte y nuestra amiga Conchi Álvarez es la que nos introduce en este mundo de la pintura y el arte. Muy buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, María José. Sí, el dorado, la época glamour de la pintura, ¿no? Pues sí, Klint representa él en sí mismo, es todo un movimiento, es muy difícil de clasificar y sí, tiene una época dorada que es la que ha impactado al público y que sus obras son vistas y representadas y pañuelos por todos los sitios tenemos productos Klint. Él es un artista austríaco que vivió en el cambio de siglo, del siglo XIX y del siglo XX y era un personaje muy especial. Vamos a empezar hablando un poquito, si vemos ya la primera imagen, veremos al personaje, ¿Quién era Klint? Klint, aquí lo tenemos, está justamente en el jardín de su estudio. ¿Bohemio? Totalmente bohemio. Siempre llevaba esta chilaba de color azul, sabemos que era de color azul, estaba en el estudio siempre rodeado de gatos y tenía modelos permanentemente, las necesitase o no. O sea, él pagaba a una serie de modelos para que estuviesen ahí en el estudio, dependiendo si las necesitaba o no, ellas estaban ahí. Era un hombre muy austero de vida, nunca se casó, vivía con su madre y sus hermanas solteras, dos hermanas solteras, una de ellas era muy depresiva y tenemos el relato de una de sus hermanas contando el día a día de Klint. Decía que se levantaba muy temprano, se iba a desayunar a un café cercano y de ahí cogía un coche de caballos que le llevaba hasta su estudio, este que estamos viendo aquí. Y en el estudio pasaba todo el día, no paraba para comer y trabajaba como una cosa enfermiza, como un cosaco, vamos, una cosa tremenda, hasta que ya perdía la luz completamente y ya se iba a cenar. Cenaba copiosamente y ya se iba a dormir. A la cama. Esta era su vida, bueno, pero no quiere decir que era un eremita ni un monje, porque ya hemos comentado que nada más morir se presentaron 14 demandas de paternidad. Bueno, que tenía tiempo para procrear. Exactamente, entonces si pasamos a la siguiente foto podremos ver el amor de su vida, que es Emily Floch, que era su concuñada, era la hermana menor de su cuñada, una de las cuñadas que él tenía que casó con uno de sus hermanos, recordemos que él era el segundo de siete hermanos. Entonces aquí vemos a Emily Floch, era todo un personaje, tuvieron una relación amorosa durante mucho tiempo, pero no se casaron. Claro, no llegaron a fraguar nada legalmente. Pero él en su testamento la dejó heredera de la mitad de sus bienes. ¿Tuvo hijo con ella? No, parece que no tuvo hijos con ella. Por otro lado. Es más, le era infiel a Emily, o sea que, mientras que Emily parece que le fue fiel a él. Él era un personaje fascinante. El vestido que lleva ella, esa túnica, él está con la típica túnica de pintar y ella está con otra túnica que le diseñó él. Porque es que él, en el cambio de siglo, en la Viena de aquellos tiempos, se produce un movimiento que es la secesión vienesa, que sería el equivalente al movimiento Art Nouveau en Francia, Arts and Crafts en Gran Bretaña y el modernismo en España, con Gaudí, el famoso Gaudí. Entonces es un movimiento de arte que propugna la globalidad de las artes, el arte global. Es decir, que sabemos, Klin, junto con otros compañeros, diseñó, por ejemplo, un palacio, una casa inmensa en Bruselas de un ricachón, un empresario ricachón, Stockler, y se diseñó hasta lo último de lo último. Detalle. Bueno, en una de las ocasiones, en una de las casas, visitó uno de los ayudantes de Klin, le visitó, y del arquitecto, visitó a la familia, que le habían hecho la casa, le habían hecho los muebles, y vieron que ella llevaba un modelito de París, de alta costura de París. Y dijeron, ¡qué horror! Modelo de París. Le diseñó hasta el modelo de ropa. Entonces empiezan a diseñar ropa. Y de hecho, Emily, ella era costurera y empieza a trabajar en serio con el tema de la costura, y de hecho creó una marca de alta costura. La mejor sociedad vienesa iba a vestirse con ella. Ella acudía a las pasarelas de entonces, de París, Londres, y entonces, bueno, pues seguía los dictados que le decía Klin para... Y entonces, en el palacio Stockler de Bruselas, la anécdota es que en una de las ocasiones fue uno de los ayudantes del arquitecto a visitar el palacio, y se encontró con que el dueño, el señor Stockler, no se habían puesto las babuchas que le habían diseñado a juego con el comedor y con todo. Y bueno, montaron en cólera y le llamaron un poco diciendo, oiga usted, que usted tiene que llevar el batín y las babuchas... Todo a juego. Exactamente. Es un movimiento completo. En realidad, se da ahora mismo también en decoración el concepto un poco global. Incluso en las ferias de arte empieza a haber exposiciones de pintura, escultura, y ya empieza a haber una sección dedicada a joyería, mobiliario, muebles de diseño, muebles joya... Entonces, es un poco... Volvemos sobre lo mismo. Esto ya se dio en la secesión vienesa. Y mira, vamos a pasar a otra de las fotografías. A la siguiente fotografía, que ya vamos a ver, dijimos que íbamos a hablar de los desnudos de Clean. El tema de la mujer en Clean está siempre presente. Aquí vemos, este se llama Peces Dorados, se llama esta obra. Es deliciosa. Vemos en primer término poderosísima. A la mujer de espaldas. Una mujer de espaldas, con su trasero ahí bien prominente. Contundente. Contundente. Y mirándonos, mirándonos coquetamente. Esto pensó titularlo a mis críticos. Pues, él hizo unas obras para la Universidad de Viena, y cuando se expusieron, eran tan novedosas, tan rompedoras, con sus dorados, de los que ya hablamos, que los críticos lo pusieron verde. Entonces, él, montó en cólera, hizo esta obra y quiso titularla así, aunque al final se llamó Peces Dorados. Oye, tenemos que recordar, para aquellos que se acaban de incorporar, que estamos hablando de Bustam Cliff, que ya es el segundo programa que hacemos. El primero, quien se lo haya perdido, puede entrar en el Facebook de este Pona Televisión, o incluso en el mío, si me tienen, o Conchi, para poder verlo en YouTube. Simplemente poniendo Conchi Álvarez, Clint, ya, nos sale la primera parte. Perfecto. Entonces, aquí, en realidad, ha montado un mundo subacuático de peces. Vemos ahí una especie de rodaballo dorado completamente, y luego, hay dos figuras femeninas encima de la pelirroja. Le gustaban mucho las pelirrojas. Es el concepto de mujer fatal, de mujer que te domina, de mujer que te hace virguerías. Mujer fuego. Exactamente. Por el pelo. Claro. Entonces, muy blancas, cuerpos nacarados, bellísimos. Y ahí, en medio, entre las dos figuras femeninas de arriba, vemos toda una especie de fondo marino, unas algas azules, como unos hilos de fibrosos azules, y los pececillos dorados que están ahí. Entonces, pasamos a la siguiente fotografía. Y aquí tenemos otro desnudo de Clint, que fue escandaloso en su momento, porque es un cuadro mitológico, es Danae. Danae es una figura de la mitología griega, hija del rey de Argos, que un oráculo le predijo al rey de Argos que moriría asesinado por su nieto. Entonces, él dijo, tengo una sola hija, lo tengo clarísimo, la voy a encerrar en una torre. Y no va a tener hijos. Sí, no va a tener hijos y me cargo yo la predicción. Entonces, encerrada como estaba la bella Danae, Zeus, el supremo dios, que como sabemos era un adúltero, vamos, pero como la copa de un pino, se enamora de ella, se prenda de ella, vamos, enamorarse, la desea fervientemente y decide tomarla, poseerla, bajo la forma, él podía adoptar cualquier forma, la que quisiera. Entonces, adoptó la forma de lluvia de oro. Entonces, aquí, se habían representado, por ejemplo, Tiziano había representado a Danae tumbada en una cama con dosel y recibiendo una fina lluvia de oro, muy delicado, muy sutil. Pero aquí fue otra manera. Aquí, fíjate cómo nos coloca a Danae. No, es que está en pleno orgasmo sexual. Sí, sí, sí. En pleno orgasmo. De hecho, una de sus manos, la mano izquierda, no la vemos porque nos podemos imaginar lo que está haciendo. Claro. Y la lluvia de oro, la forma que tiene, pues también, como es horario así que puede haber gente joven, no vamos a ser más explícitos, pero todo el mundo puede ver que, claro, imaginemos esto. En 1907, esto fue un bombazo. Un bombazo. Un bombazo. No, ver esto tan explícito. No he querido traer, porque me parece, por el horario en el que se emite el programa, algunos dibujos más que eróticos pornográficos de Clint. Que también los tiene. Sí, sí, sí. Tiene escenas explícitas de masturbación femenina, pero al detalle. Al detalle, sí, sí. Bueno, es que a él, con las modelos, parece ser que jugaba y le deleitaba el ver todo eso y, bueno, pues era un motivo de inspiración muy bueno para poder. Por eso, de tener varios modelos en su estudio, las pinte o no. Sí, sí. Vamos con otra de las obras. Vamos con la siguiente obra. La maternidad. La maternidad. La que te pedí yo. Exactamente. Bueno, pues te voy a dar una noticia. Efectivamente, esta es la maternidad. Tú pones en Google, maternidad de Clint, y te sale esto. Pero en realidad este cuadro no existe. No existe. No existe, no existe. Observemos, esto representa, claro, la maternidad. Una madre con su niño, además es bellísimo porque la madre está, o sea, el niño está dormido en el seno de la madre y la madre apoya, reclina su cabeza, es una belleza maravillosa y es un buen ejemplo de cómo dentro de un cuadro, un motivo, consigue más publicidad y más difusión que el cuadro completo. ¿Está dentro de un cuadro? Claro, vamos a pasar a la siguiente fotografía donde vamos a poder ver el cuadro completo. Aquí lo tenemos, que se titula Las tres edades de la vida. Entonces vemos que el motivo central es casi cuadrado, mide un 80 por un 80, es grandecito el cuadro, y vemos cómo la maternidad está inserta en un conjunto que habla de las tres edades. Cambia radicalmente el mensaje del cuadro. Cuando lo ves entero, claro, han querido eliminar la figura que no parece tan bella y dejar solo la belleza. Exactamente, entonces aquí vemos los típicos elementos de Klein, la planitud de fondo, el hecho de que lo hieráticos, lo estáticos, lo congelados de sus personajes, representan las tres edades de la vida, representa la infancia, la madurez y la senectud, la vejez. Vemos una mujer ya decrépita que está tapándose la cara como diciendo, ya se me ha ido la vida. Parece que se inspiró para esta mujer anciana, parece que se inspiró en obras, en esculturas, en una escultura concretamente de Rodin, que él admiraba muchísimo. Y bueno, pues aquí vemos también la presencia de esos dorados en el fondo, siempre esos motivos de los que hemos comentado, esos motivos de influencia egipcia, de influencia prehelénica, del arte micénico, el arte babilónico, todas esas influencias están ahí presentes. Entonces, bueno, pues estas son las obras que traía para hoy y que nos muestran un Klein fascinante. Realmente no tuvo discípulos, no creó escuela, no creó escuela. No ha habido nadie que le siguiera sus pasos. Bueno, puede haber imitadores, pero escuela como tal no ha habido. Imitadores incluso de sus obras, claro. Sí, pero copias y tal, pero realmente él, y de hecho en la historia del arte se le estudia como un personaje singular, es decir, sí, él fundó la Secesión Vienesa, de hecho él fue el primer presidente de la Secesión, la Secesión que era este movimiento que propunaba la globalidad de las artes y que se llamaba Secesión porque tomaron una frase latina que es Secesio plebis in montensacrum, que quiere decir la secesión, el levantamiento del pueblo en el monte sagrado y de hecho hicieron una revista que se llamó Versacrum, Primavera Sagrada, que se editó una serie de años y que es para coleccionistas, o sea, estaba tan cuidada, eran tan buenos los contenidos de los artículos, lo que allí se publicaba, los dibujos, las pinturas, que fue algo exquisito, propugnaron la exquisitez y el lema, hicieron un edificio en Viena, que allí sigue, que se puede visitar, que es el edificio de la Secesión y como muy cúbico, muy adelantándose luego a lo que sería la Bauhaus alemana, eso, muy cúbico, muy de líneas puras y ahí está el lema de la secesión que es a cada tiempo su arte y al arte la libertad, que es una frase maravillosa, maravillosa. Bueno, bueno, total, ¿eh? Total. Completamente maravillosa. Oye, de Clint podríamos hablar mucho más, oye, hemos querido que oíjar este resumen, yo creo que ya hemos visto la figura de este hombre, lo que representó para el arte y dejamos a la gente con el gusanillo para que se informe. Exactamente, ese es lo ideal, que la gente se meta en... en internet y busque la figura de Clint, que se compre algún libro de Clint, mucho mejor todavía comprarse un libro de Clint, ¿por qué? Porque cuando accedes a internet, muchas veces cuando te metes, si tú pones Gustav Clint, te aparecen imágenes, bueno, mogollón, y entre esas imágenes pues están reproducciones de la maternidad, que como digo, pues llevan a error, es que ese cuadro no existe, y además llamándose maternidad, es que no, él nunca hizo una maternidad, él hizo las tres edades de la vida. Ahora, dentro de ese cuadro maravilloso, efectivamente está la figura, claro, la maternidad es gloriosa, es el tema de las madornas italianas, del renacimiento, el tema de la madre con el hijo. Es que además, si nos compramos el libro, podemos ver cronológicamente todo lo que este hombre ha ido pintando y cómo ha evolucionado dentro de su pintura. Exactamente, es un placer realmente estudiar la obra de Clint, es un goce para los sentidos y bueno, pues animar a la gente a que profundice en el estudio de los grandes artistas, porque siempre es fascinante, siempre se puede aprender. Antes de despedirte, el viernes inauguramos exposición. Efectivamente, el día 27 a las 8 de la tarde inauguramos la exposición Pareidolia de la artista mexicana Astrid Sommer, que de hecho va a viajar desde México, llegará el día, ella llega el día anterior, el 26, vendrá a Estepona y bueno, pues estaremos encantados de invitar a todo el mundo. Estamos aquí en Café y Té, también un ratito. Por supuesto, por supuesto. Pero quien quiera ir el viernes, ¿a partir de qué hora es Toa? A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, pues. De 8 a 10 y media, la inauguración de Pareidolia. Gracias Conchi por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con otros temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!